¿Todavía sin planes para el fin de semana? Pues tomen nota porque el primer fin de semana de septiembre comienzan las fiestas de Cribillén, Lledó y Vinaceite. Además también en Alcoriza, Andorra y Alcañiz se irán de gala para presentar a sus majas, reinas y damas de fiesta. Por último en Alcañiz, al acabar, fiesta de DJs en la pista roja. Y además Andorra arranca la 24 Muestra de Teatro con la obra La vida es sueño. En Valderrobre se realizará la feria de septiembre y en Alcañiz el tercer certamen de Jota Cantada a cargo del cachirulo Teresa Salvo. Y además también después concierto de la lira alcañizana. ¿Con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.